¡Hola a todos! ¡Mira este acuario! Nosotros tenemos tantos peces. ¿Listos para poner todos los peces? ¡Sí, vamos! ¡Vaya, esto es genial! ¡Amo a mi pez! Yo también. Deberíamos conseguir algo de comida para peces. Buena idea, Heidi. ¿Consigamos la comida? ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Mi pez! ¿Dónde está mi pez? ¡Jason! ¿Te llevaste mi pez? Por supuesto que no. Estaba contigo. Voy a ir a buscar mi pez. ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Fishy! ¡Vuelve! ¡No! Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde podrían estar? ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Vamos a buscar en la cocina? Sí, vamos. No los podemos encontrar en ninguna parte. ¡Mis peces se han ido! ¿Los tuyos también se han ido? ¿Pero cómo pasó esto? Creo que alguien se los llevó. Vamos afuera. ¡Ese debe ser él! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Se salió con la suya con nuestros peces! Tengo una idea para recuperarlos. ¡Buena idea, Jason! ¡Vamos! Tenemos algunos peces nuevos y con estos peces vamos a pescar al hombre verde. ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora escondámonos y esperemos a que venga el hombre verde! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí es donde están todos nuestros peces! ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí, vamos! ¡Oh, sí! ¡Ey, tú! ¡Devuélvelos! ¡Ahora nunca más volverá! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Choca esos cinco! ¡Nana, nana, nana! ¡Vamos a buscar nuestros peces! ¡Sí! ¡Sí, ya tenemos todos nuestros peces! ¡Tomemos una mano llena de ellos! ¡Te extrañé! ¡Estoy muy feliz de tenerlos de regreso! ¡Pero ahora es el momento de des... ¡Muy bien! ¡Pesecito! ¡Hoy vamos a ponerte aquí en tu nuevo hogar! ¡Se ve asombroso, ¿no es así? ¡Muy bien! ¡Vamos a ponerte ahora aquí! ¡Perfecto! ¡Ahora agreguemos unas bolas de colores! ¡Wow! ¡Hay tantas bolas! ¡Hurray! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Pesecito, ¿dónde estás? Bueno, ahora vuelvo en... ¡Un rato! ¡Quédese aquí, ¿ok? Iré a traerte algo de comida ¡Oh, ve un pez ahí! ¡Le jugaré una broma a Heidi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pesecito! ¡Te traje una porción de sandía! ¡Deliciosa! ¡Oh, no! ¡¿A dónde fue mi pez?! ¡Oh, no! ¡Porque hay un tiburón ahí! ¡Oh, no! ¡Mi pez se fue! ¡Oh, no! ¡Mi tiburón se lo comió! ¡Oh, no! ¡Mi pez! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pesecito! ¡No estás ahí! ¡Oh, oh! ¡Hola, Heidi! ¿Qué sucede? ¡Un tiburón se comió a mi pez! ¡Hidy, mira lo que tengo aquí! ¡Sí! ¡¿Dónde lo encontraste?! ¡Hidy, solo estaba jugándote una broma divertida! ¡Oh, Zack! ¡Ok! ¡Pongamos de vuelta a mi pez en Super Sur! ¿Aquí vas, pequeñito? ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Zack, vamos a juntar los bolos de colores! Pero primero, ven tu comida. ¡Perfugia! ¡Andando, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Hemos llegado al final del video y es hora de decir... ¡Adiós, chicos! Espero disfrutar del video. No olviden poner pulgar arriba, de like y suscríbanse. ¡Adiós y nos vemos!